Comunidad Ayer me puse a ver el top 10 de Netflix y me encontré con Dejar el Mundo Atrás Una película escrita y dirigida por Sam Smyre, el creador de Mr. Robot y que a su vez está basada en la novela de Ruman Alam Y si soy honesto con ustedes, la verdad es que no sé qué pensar Es una película rara, no es que sea mala, solo que yo no estaba listo para ver una película así porque si soy honesto con ustedes, yo odio las películas con finales abiertos Y es que de verdad, toda la película parece una introducción de dos horas Es como si fuera un episodio piloto de una serie de televisión Como que te presentan los personajes, te presentan las situaciones y en el capítulo siguiente sabrás que sucede Pero desgraciadamente no hay capítulo que sigue porque esta es una película Y miren, de verdad, la premisa me pareció bastante interesante Pero tan pronto los personajes empiezan a juntar todas las piezas la película termina abruptamente lo cual para muchas personas puede ser una experiencia bastante frustrante Pero como dije, empieza bastante bien Es muy similar a las películas de M. Night Shyamalan Una familia se va de vacaciones y cosas raras empiezan a pasar Se van las comunicaciones, se va el internet, un buque en calle en la playa, aviones caen del cielo y decenas de venados aparecen en el jardín Todo indica que este podría ser el fin del mundo Pero, ¿qué lo está ocasionando? ¿Es posible que sean los extraterrestres? Quizás sea un ciberataque, quizás sea un virus, un desastre ambiental o quizás el inicio de una guerra Lentamente y con muy poca información la historia poco a poco empieza a construir el suspenso entre todos estos eventos que parecen que no están conectados Nos mantienen adivinando y empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sin ninguna respuesta concreta solo especulaciones de lo que está pasando solo para que al final nos resuelvan todo de manera bastante insatisfactoria Y es que el problema que le veo a esta película es que al final no hay recompensa Entonces, en lugar de disfrutar de una construcción lenta sientes como si la película te hubiera hecho perder el tiempo Por ponerles un ejemplo Como ya sabemos, no hay internet y las comunicaciones se han caído Nuestros protagonistas tratan de salir del pueblo en donde están atrapados Pero no pueden porque un montón de coches blancos de la marca Tesla les impiden seguir por ese camino Minutos después, las cosas se complican cuando más Teslas llegan manejando solos y nuestros protagonistas apenas y escapan con vida Esta secuencia está muy bien hecha pero ¿de dónde vienen todos estos Teslas? ¿Hay alguna fábrica cerca? ¿A dónde van? ¿Tienen alguna dirección? ¿Cuál es la razón por la que decidieron todos los coches encenderse solos y manejar hacia alguna dirección? Y ya que estamos en eso, ¿por qué no frenan si el piloto automático los está guiando? ¿Por qué no toman otra ruta? ¿Por qué se estrellan como si fueran cohetes teledirigidos? Y de verdad, no me importa esperar otra hora para que me puedan explicar eso pero, spoiler, no lo hacen cortamos a otra cosa y nunca se vuelve a hablar de este tema y repito, la escena está muy bien filmada hay tensión, la música funciona incluso el movimiento de cámara es bastante interesante solo para segundos después abandonar todo esto y empezar de cero en la casa de nuevo como dije, se vuelve una experiencia frustrante y es que como todos sabemos cualquier película apocalíptica o de catástrofes puede ser interesante al principio cuando ni nosotros, el público, ni los personajes saben lo que está pasando es interesante porque queremos saber cuál es la razón la parte difícil es darle sentido a las razones del apocalipsis y hacer que el resto de la película sea interesante así que para que disfrutes de dejar el mundo atrás te tienen que gustar las películas llenas de simbolismos y analogías porque más que una sátira o una crítica esta película es un aviso es una advertencia para todos nosotros de lo que pronto podría pasar por eso digo que no es una mala película solo que no me esperaba algo así Sam Smile, aunque puede no parece interesado en traernos un blockbuster emocionante no parece estar interesado únicamente en crear un producto de entretenimiento parece estar más interesado en explorar la fragilidad de las sociedades y el determinante poder de las tecnologías para derrumbarla en otras palabras parece más interesado en abrirnos los ojos y mostrarnos la verdad a través de simbolismos y analogías y eso lo hace desde los primeros minutos desde que inicia la película así que si te distraes por 5 segundos es muy probable que te pierdas el significado real de lo que la película nos quiere decir desde la grieta en la pared azul que habla del distanciamiento de nuestros protagonistas hablando del azul la ropa de la madre nos dice que es muy racional fría, metódica y analítica y el azul en general representa el mundo que nuestros protagonistas conocían el mundo en el que se sentían seguros por eso al final se proyecta una luz azul sobre la cara de la niña cuando pone Friends y también por eso el coche de nuestros protagonistas es de color azul o el letrero de la tienda cada imagen trata de decirnos algo probablemente el buque sea una representación de que si seguimos por ese rumbo vamos a encallar hacia nuestra perdición el Jenga simboliza que Estados Unidos se va a desplomar debido a sus malas decisiones la escena con la luna y la bandera de los Estados Unidos siendo eclipsada por la tierra es un presagio del fin del imperio yankee y cada personaje, por cierto insoportables todos uno peor que el otro también representan cosas diferentes Julia Roberts es la Karen perfecta siempre desconfiada y ra 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 racista y representa la desconfianza que tenemos en la sociedad representa la falta de unión Ethan Hawke que muy al estilo del Panderverso de South Park es un profesor con un título universitario bastante inútil y que no le sirve para nada en una situación así y representa de alguna manera a los que no hacen nada solo miran, están ahí presentes pero no toman acción pueden ayudar como en el caso de la carretera cuando se encuentra con la señora pero no hacen nada se hacen de la vista gorda y por eso estamos como estamos además de que es una representación de la masculinidad castrada el hijo mayor está desconectado de todo no le importa su familia no le importa su hermana no le importa lo que está pasando es incapaz de ligarse a una mujer en persona lo vemos interesado, lo vemos caliente pero toda su sexualidad la vive a través de las redes y por último el personaje más interesante pero también el más desesperante es la hija pequeña que representa lo dependiente de la tecnología que están las nuevas generaciones y es que siempre se ha dicho que los niños son el futuro pero quizás no y es que esta niña es la perfecta representación despreocupada, egoísta no solamente se roba la comida de otra familia sino que su propia familia o si están preocupados por ella no le interesa solo le interesa ella y su serie es impaciente y quiere todo ahorita en este momento refugiándose en las pantallas para escapar de la realidad así que como verán la película tiene muchos simbolismos y critica o nos advierte sobre lo que puede pasar pero al final no lo hace de una manera interesante o entretenida de hecho es una película bastante lenta y todo lo que pasa en dos horas lo pudimos haber visto en 30 minutos le dan vuelta y vuelta a las cosas así que esto podría ser para muchos una experiencia insatisfactoria pero comunidad me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le pondría yo creo que es una película que tiene un diseño de sonido y una cinematografía realmente espectaculares las actuaciones son también bastante buenas y el mensaje de la película es que la desconfianza y las divisiones nos hacen más débiles y propensos al peligro así que quizá no todos son teorías de conspiración y tal vez deberíamos de estarnos preparando y eso me parece bastante bien solo que la manera en la que lo hacen es lenta un poco burda con personajes desesperantes y con una historia poco contundente por eso para mí es un meh no la odié pero tampoco la amé podríamos decir que está bien a secas un 6.8 chau 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 chau